Transitando un camino rural, sostenido por una planta, estaba una enredadera, que puede llegar a medir de 2 a 3 metros de altura. Tiene flores muy llamativas, vistosas, se llama flor del pitito. En un arbusto a pocos metros del suelo, había un nido de la paloma torcaza. Desde un escondite pudimos observar sus movimientos. La pareja estaba terminando la construcción de la plataforma que sostendría a los huevos y luego a los pichones. El macho trae las pajitas y la hembra las acomoda. Está muy inquieto y pasa de un lado a otro por encima de la compañera. La pareja. La pareja. La pareja. Pone dos huevos, raramente más. El período de incubación es de catorce días. Los pichones permanecen en el nido de 12 a 14 días. Pone dos huevos, raramente más. Pone dos huevos. Pone dos huevos. Pone dos huevos.